La población desplazada por razones de violencia en Cali se estima en 53.500 personas que integran 10.700 hogares, en su mayoría mujeres y menores de edad, provenientes de regiones agrarias o expulsadas de zonas urbanas de la misma ciudad. Promedio más o menos diario de atención, no solamente como desplazados, sino en las diferentes de que ya están incluidos en el sistema, es un promedio de 300 personas diarias que llegan a la unidad a buscar los servicios. La cifra puede ser mayor dadas las dificultades para la identificación de los desplazados, cuya condición de perseguidos los obliga al silencio y al anonimato. Yo tenía cinco años de vivir con mi compañero y ahí llegaron las fuerzas armadas y me lo mataron y vieron que me fuera. Me tocó irme dejando todo tirado y eso hace que estoy aquí y desde el mismo año que declaré, yo me presenté a la Defensoría del Pueblo y este es el momento que no me han resuelto nada y por eso estoy aquí. Los desplazados forzados identificados en la ciudad provienen de diferentes lugares de la geografía nacional, Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Caldas, Huila, Quindío, Rizaralda, Costa Atlántica y de diferentes lugares o barrios dentro de la misma ciudad que se caracterizan por ser el escenario de múltiples violencias que atentan contra la vida y la seguridad de personas y familias. Los desplazados se identifican en el temor y el miedo que comparten, en la indefensión y la zozobra que los embarga al vivir en un lugar que no les garantiza su seguridad. Salí desplazada por la violencia y por coger los niños me caí y me enterré un palo aquí en la mano y fui a la Defensoría del Pueblo para ver que ellos me podían ayudar y la Defensoría del Pueblo no me colaboró con nada para la cuestión de la mano cuando la tenía mala, enferma. Además del departamento del Valle del Cauca, los desplazados provienen de departamentos del Cauca, el cual ofrece particulares condiciones de violencia, conflicto por la tierra y pobreza que generan una migración constante hacia la ciudad de Cali. Básicamente el desplazamiento en la ciudad de Cali, nosotros somos receptores de todo el suroccidente colombiano, estamos incluyendo Nariño en primer lugar, que es el sitio que está expulsando en ese momento más gente, específicamente en la parte de la costa pacífica, el Charco, Satinga, donde en ese momento se están presentando combates entre la guerrilla y el ejército y hace de que se hayan desplazamientos masivos, sin desconocer que en Nariño también en la parte de Leyva, Policarpa, El Bordo hay paramilitares que se han desmovilizado y han empezado nuevos grupos que se llaman las águilas negras, que son los que están sacando a la gente de esta parte de Nariño. De Cauca también recibimos en segundo lugar la población, en López de Micay hubo un desplazamiento masivo hace como aproximadamente dos meses y también de diferentes municipios del Cauca. Es probable que dentro de la tendencia migratoria de personas oriundas del departamento del Chocó, empiece a sentirse la presencia de desplazados por la intensidad que asume en esa región del país el conflicto armado. Las relaciones étnico-familiares y la cercanía geográfica contribuyen a esa corriente de desplazamiento hacia Cali, que podría incrementarse significativamente. En el valle, básicamente el 90% de la población desplazada que llega del Valle del Cauca, o sea de nuestro mismo departamento, viene de Buenaventura. En un 90% por los conflictos que existen en Buenaventura, Buenaventura tiene un problema muy complicado y hay un desplazamiento intraurbano porque hay barrios de Buenaventura donde está la guerrilla y otros barrios donde están los paramilitares, entonces son barrios en los cuales no se pueden unir. Las amenazas, la intimidación y el terror obligaron a la mayoría a huir en busca de seguridad y protección. Los desplazados son en su mayoría mujeres y niños cuya situación social es altamente vulnerable, toda vez que asumen mayores efectos de la violencia y el desarraigo. Mi situación aquí es bastante pesada, porque yo soy desplazada, vine desplazada en Florencia de Caquetá, con cinco niños y todos cinco menores de edad. Llama la atención que un alto índice del total de jefes de hogar corresponden a mujeres entre 20 y 40 años, en su mayoría abandonadas y obviudas, y con la responsabilidad de un promedio de cuatro hijos. Buena parte de esta población es muy joven, son adolescentes habitantes de los barrios más pobres de la ciudad, son personas desempleadas en su mayoría o con muy bajos ingresos, que en su afán de proteger sus vidas, encontrar un refugio o satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y bienestar, a las cuales es más difícil acceder en las zonas de violencia, que llegan a la ciudad, generando un aumento relevante de su población. Yo vengo del Tambo Cauca, soy desplazada y del 97, yo ahorita tengo un nuevo esposo y por lo tanto, mis hijos que yo tengo, pues no son de él, pero prácticamente estamos pagando un arrendo porque estamos como pagando un arrendo. En el mejor de los casos, los campesinos logran vender la tierra antes del desplazamiento, pero a los presos que determina la intimidación que imponen los desposorios de las armas y el terror. Yo solito he desplazado con los hijos, con las hijas, todos los pequeñitos, y jamás estoy muy aburrida, yo de estar aquí porque yo no soy, nosotros, usted sabe, nosotros nos hemos enseñado a estar viviendo en una cosa de este. El Magazine de la Gente